¿Qué es la mujer destacada en el comercio de Río Gallegos? El Día del Trabajador, que fue el primero de mayo, y ahora estamos justamente, nos agarraron en lo que es la organización de este evento que está hasta para postular el empleado o colaborador del comercio hasta el día 10 de mayo. Bueno, cuénteme señora, ¿qué las inspira en este caso para llevar adelante este proceso de la elección del empleado? Fundamentalmente somos comerciantes. Ese es nuestro trabajo, nuestro medio de vida. Y con respecto a los temas que se organizan con la Subcomisión de Género, como decía la Presidenta, hemos trabajado en lo que fue el Día de la Mujer. Y la motivación siempre tiene una motivación y una enseñanza y alcanzar herramientas al comerciante que por ahí no utiliza las redes sociales y que es fundamental en estos días. Entonces, si bien festejábamos el Día de la Mujer, nuestra intención más importante era decirle a los comerciantes, a las pymes, que utilicen este sistema en una forma de motivarlas para que ellas, utilizando este sistema, puedan hacer conocer mucho más su comercio. De hecho, fue un éxito. Realmente fue un éxito porque se logró una red bastante importante y la verdad es que no lo esperábamos. Así que fue todo un tema y aquel comerciante que por ahí no maneja las redes sociales va a estar atente al año que viene seguramente para poder su FEI e informar sobre sus actividades. Así que en ese sentido nos sentimos más que satisfechas con esa tarea. Y como comentaba Carolina, estamos trabajando ahora haciendo más o menos exactamente lo mismo, pero solo que con los empleados. ¿Cuál es la idea? La idea es utilizar las redes sociales, pero que a su vez los empleados que atienden bien, que realmente hacen bien la tarea o que tienen, o que de alguna forma, o se eligen entre ellos. Eso estamos trabajándolo. Ahora Carolina va a dar seguramente las directivas de cómo va a ser. Pero bueno, tenemos una página y tenemos un Facebook, así ustedes se pueden poner en contacto. Nuestra intención permanente es alcanzar herramientas para una mejor comercialización, para mejor conocimiento de todo lo que hace a nuestra tarea. Contamos con un equipo muy lindo. Realmente tenemos la representante de CAME y tenemos a una profesional trabajando con nosotros que estuvo dando un curso, que ahora le voy a, le dejo a Carolina que estuvo presente, y permanentemente informando y capacitando y alcanzando las herramientas para entre nosotros poder ayudarnos y salir adelante con estos emprendimientos que tenemos cada uno. Bien. ¿Puntualmente cuándo arrancaría esta nueva etapa para la elección? Bueno, arrancó el día 2 de mayo y es hasta el día 10 de mayo. Queremos, bueno, aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los comercios a que ingresen en nuestra página de Facebook, que es Mujeres CIARG. Va a ser muy simple porque uno escribe mujeres y la primera página que aparece es la nuestra. Y ahí están las instrucciones de cómo postular a la persona. Igualmente aprovecho y se los cuento que lo que sugerimos nosotros es que hagan una elección interna como lo que sería el Día del Amigo, entre todos los empleados, que elijan a quien crean que se puede ganar este premio o que merezca este premio. Y a través del correo electrónico que figura en nuestra página de Facebook, nos envían los datos que se requieren y nosotros después subimos el nombre del postulado a la página. Y a partir del día 10 de mayo a las 12 del mediodía se puede empezar a votar por el empleado destacado. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina